Ambiente de estudio en este pequeño grupo de niñas de 12 a 20 años que a pesar de las apariencias participan en un campamento de verano aquí en Gaza. Una buena parte de la mañana se dedica al estudio del Corán. El grupo palestino Hamas financia las actividades. Desde hace unos años el movimiento islamista propone campamentos que combinan diversión y religión. El Corán nos enseña sobre todos los aspectos de la vida y nos dice lo que no hay que hacer. Además, si aprendemos el Corán, nuestros padres serán respetados y sacaremos muchos beneficios. La mayoría de los niños de Gaza participarán este verano en campamentos normales con actividades puramente recreativas. Pero los responsables de las colonias de vacaciones religiosas pueden estar satisfechos. Su opción es la que más aumenta el número de inscritos. Este año tenemos más inscritos que el año pasado. Hace un año solo teníamos 3.000 estudiantes y este año tenemos más de 10.000 en nuestros campos de verano. Para el responsable de los campamentos religiosos de Hamas, este éxito es producto del bloqueo y de la última ofensiva israelí contra Gaza. La pobreza, el aburrimiento y la frustración conducen a los jóvenes hacia la religión, su única escapatoria. Y aquí la interpretación de la religión sigue las ideas de Hamas. Nunca, según el Corán, nunca habrá paz con los judíos o con aquellos que no creen en Dios. El movimiento Hamas invertirá 3 millones y medio de dólares este verano para financiar las colonias de vacaciones. Un gasto importante pero con beneficios aún mayores. Dos tercios de los participantes no formaban parte del grupo islamista antes de su llegada. Al final del verano muchos se unirán a Hamas.